Estados Unidos sufre los efectos del clima extremo a un nivel que los expertos afirman que nunca se había visto en pasado. Desde California hasta la capital Washington, el país de costa a costa experimenta un calor récord en estos días, mientras el mismo planeta registra las temperaturas más altas en miles de años. En los cabos de Florida, las aguas son tan calientes que casi superan los 40 grados Celsius y podrían destruir la barrera coralina, mientras la amenaza de incendios, por tanto calor, está en su máximo nivel. Lo que está sucediendo ahora, los aumentos de temperatura que estamos viendo, las lluvias extremas que estamos viendo, las olas de calor que estamos viendo, eso no se debe a el niño, se debe al calentamiento subyacente que estamos viendo. Entretanto, en el extremo nordeste de Estados Unidos, el estado de Vermont ha experimentado lluvias a récord, dos meses de precipitaciones en solo dos días, que han causado las peores inundaciones en casi 100 años. Y en Chicago, un tornado tocó tierra, obligando a la gente a buscar refugio. John Kerry, enviado especial para el clima de Estados Unidos, habló este jueves en el Congreso y advirtió que el cambio climático es el actor principal de estas temperaturas extremas. Nuestros líderes militares han declarado que la crisis climática sin duda es una amenaza para nuestra seguridad nacional, y la han denominada, repetidamente, como un multiplicador de amenazas. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió alertas de calor excesivo para 100 millones de personas en el país, mientras se espera que las condiciones sofocantes alcancen cifras récord en 10 estados durante este fin de semana. En medio de todo esto, expertos del Centro Nacional de Huracanes temen que este calor pueda dar vida a una temporada de ciclones devastadores en los próximos meses. Jacopo Luzzi, Voz de América.